Hola gente del internet bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy te hablaré de las cosas más asquerosas encontradas en McDonald's empecemos. Luego de conocerse el caso de la cola de ratón en una hamburguesa de la cadena de comida rápida en Temuco, salieron a flote otros casos similares que acontecieron durante los últimos años en distintas partes del mundo. Desde un clavo en un pan hasta una cabeza de pollo frita entre un paquete de alitas. A continuación les dejo con los 7 objetos más extraños que se han encontrado en productos de la gran M y que a nadie le gustaría encontrarse en su plato. Número 1. Parche purita en las papas fritas. En el 2005, Lauren Coleman, estudiante en la Universidad de Illinois, recibió una inesperada orden extra junto a sus papas fritas en el local de Gin y Union. En el momento que se aprestaba a comer, se encontró con un parche purita usado entre medio de sus papas. Comprensiblemente en shock y molesta, fue a reclamarle al jefe de local, quien tuvo la prestancia para darle a Coleman un nuevo plato y devolverle su dinero. Acto seguido el dueño del parche aparece y se disculpa con la estudiante diciéndole lo siento, es mi parche. Coleman, quien finalmente decidió no tomar acciones contra McDonald's dijo. El McDonald's en campus no tiene clase ni es limpio, pero es el único en el campus pedir ahí es correr el riesgo y bueno, ya se vieron los resultados. Número 2. Clavo en hamburguesa. Esta vez un clavo no saca otro clavo, como establece el dicho popular, sino que casi le saca los dientes a Yusuf Berzil, de 47 años, en Isingen, a las afueras de Gotemburgo en Suecia. Yusuf inocentemente compró una hamburguesa en McDonald's, y a la primera mordida se encontró con un clavo metido entre diente y encía. Intenté sacarlo pero terminé vomitando. ¿Qué hubiese pasado si uno de mis hijos hubiese comido de esa hamburguesa? El personal no tuvo explicación para cómo llegó el clavo ahí. Empezamos una investigación e informamos a nuestros proveedores, solo podemos pedir disculpas dijo el jefe de local, Axel Gustafson. Berzil, por otra parte, quedó con miedo a la comida rápida después del incidente ocurrido en 2010. Número 3. Ratón en ensalada. Ordenar una ensalada en McDonald's es uno de los nobles actos de respeto por ti mismo, que te hacen sentir mejor contigo mismo. Sin embargo, esto estuvo lejos de ser así el 2006, cuando el entrenador de fútbol Todalei, en aquel entonces asistente del técnico de los Dallas Cowboys, se llevó a casa una ensalada para su esposa y la empleada de la casa. Después de haberse comido la mitad de la opción saludable, las dos mujeres encontraron un elemento extra entre las hojas de lechuga, que de saludable tenía bien poco. Un ratón muerto, de al menos unos 15 centímetros. El descubrimiento los dejó con el miedo de haber contraído una enfermedad. Después de que uno de los jefes del McDonald's texano acudiera a investigar y, de acuerdo a la familia, no ofreciera ninguna comodidad, Ale y puso una demanda contra la cadena por 1,7 millones de dólares por daños y perjuicios. El caso finalmente se resolvió antes del juicio por una cifra que se desconoce. Número 4. Chicle en hamburguesa extra grande. El 2007, en Vancouver, Canadá, Maxi Pinza mordió su hamburguesa Big Extra y no saboreó carnes y no menta. Inmediatamente al darse cuenta que su hamburguesa contenía chicle, la escupió y luego tuvo que irse al hospital sintiéndose muy enfermo y preocupado por riesgo de hepatitis. Él cree que alguien puso el chicle intencionalmente en su hamburguesa. McDonald's, Canadá, dijo que la compañía había empezado una investigación a fondo por la denuncia de Ipinza con la colaboración de personeros de salud. Ahora Ipinza se prepara su propia comida para llevar al trabajo. Número 5. Condonen las papas fritas. Se me viene a la mente otra frase típica con esta situación. Una niña de 7 años en Fribourg, Suiza el 2009, abrió su cajita feliz y al empezar a sacar papas se encuentra nada menos que con un condón. La madre enojada llamó de inmediato a la policía, que en este caso lanzó una investigación al respecto para obtener detalles de cómo llegó eso ahí. El preservativo fue llevado al laboratorio forense para ver si suponía un riesgo para la salud. Al momento de lo ocurrido, McDonald's declinó a hacer comentarios. Número 6. Larvas en Big Mac. En marzo de 2011, Lake Savage de Melbourne, Australia, abrió su Big Mac para revisar que los picles extra que pidió estuvieran dentro. Estaban, pero para su horror, había al menos unas 30 larvas arrastrándose en la hamburguesa. McDonald's quiso examinar la hamburguesa en un laboratorio para dilucidar cómo las larvas llegaron ahí. Savage, quien reportó además el incidente a la policía, solo quería un reembolso y una disculpa. Ya que su decisión estaba tomada y no volvería a comer ahí. Se sumó al club de los que no les encanta todo esto. Número 7. Cabeza de pollo entre las alitas. Número 1 en nuestra lista de productos extraños. Es una historia que llamó mucho la atención a principios del 2000 cuando apareció por primera vez y tuvo cobertura en varios programas de televisión. Además fue sujeto de numerosa correspondencia. La historia es así. Caterine Ortega, de Virginia madre de dos hijos, compró unas alitas de pollo en un local de McDonald's. Mientras servía el pollo a los niños, se dio cuenta que una de las piezas tenía un aspecto extraño. Viendo más de cerca, se dio cuenta que era una cabeza de pollo, intacta y freída, lista para ser comida. Algunas dudas surgieron respecto a la historia de Ortega, especialmente el por qué fue a la televisión antes de poner un reclamo o de encunciar a McDonald's. Además, en la última década, la historia se transformó en una suerte de leyenda, con distintos hechos orbitando alrededor de la historia de la cabeza de pollo. Cual sea la verdad, en el momento, Ortega le dijo a los periodistas. Probablemente de ahora en adelante cocine solo en casa como sea, no es muy apetitoso. Y bueno gente ese fue el video de hoy así que, si te gusto suscríbete dale like comenta y suscríbete.